En nuestros pacientes que tienen cirrosis hepática, que tienen hipertensión portal, la hemorragia digestiva alta varicial va a representar un 70%, bueno, de todas las hemorragias que van a presentar estos pacientes. ¿Por qué ocurre la hemorragia varicial? Porque va a haber un incremento de presión dentro de estos vasos variciales que van a provocar una ruptura de la pared de las varices. Fundamentalmente es por un proceso metálico. Es una de las complicaciones más severas de la cirrosis y es la segunda descompensación más frecuente en nuestros pacientes con cirrosis. La descompensación más frecuente es la cipis, seguida de la hemorragia digestiva varicial. Las varices esofágicas van a estar presentes en un 42% de pacientes con cirrosis child A y en un 72% de pacientes con cirrosis child B y child C. ¿Por qué va a ocurrir? Por la hipertensión portal. Se desarrolla cuando hay una resistencia al flujo sanguíneo portal y se ve agravado por un flujo sanguíneo colateral. ¿Qué significa esto? Cuando nuestros pacientes tienen cirrosis hepática, va a haber una hipertensión portal. Y se va a dar por dos motivos. Uno, por el cambio estructural que va a haber dentro del hígado, por la presencia de nódulos de regeneración, por las bandas de fibrosis, y porque también va a haber un incremento en el tono vascular de la circulación hepática. Pero además de ocurrir esto en el paciente con cirrosis, va a haber mayor flujo sanguíneo a nivel de la circulación esplácnica, ya que va a haber una vasodilatación arteriolar esplácnica y además también van a haber formaciones de nuevos vasos. Va a haber un proceso de angiogénesis, lo cual sumado a la vasodilatación van a incrementar el flujo venoso hepático. Y ambas situaciones, tanto por una alteración hepática como circulatoria, van a incrementar la presión portal. ¿Qué es la presión portal? ¿Cómo es que nosotros hallamos? La hipertensión portal es cuando el gradiente de presión de la vena porta es mayor a 5 milímetros de mercurio. ¿Cómo se realiza esto? Mediante la medición de presiones en una de las aferentes de las venas suprapáticas y una de las ramitas de la vena porta. Se determina las presiones en este punto y aquí y se hace una diferencia, se hace un gradiente. Y si es que este valor es mayor a 5 milímetros de mercurio, estamos hablando de un paciente con hipertensión portal. Ahora, pero hay que entender que para definir si es que nuestro paciente tiene hipertensión portal o no, no necesariamente se le tiene que hacer este procedimiento. Este procedimiento generalmente se hace en pacientes que están en algún trabajo de investigación. Ahora tenemos otros métodos no invasivos para definir si es que nuestro paciente tiene hipertensión portal clínicamente significativa. ¿Qué significa esto? Que nuestra, que esta gradiente de presión es tan alta que realmente ya puede condicionar algunas complicaciones en nuestros pacientes con cirrosis. Se considera hipertensión portal clínicamente significativa que puede desarrollar asitis, que pueda desarrollar varices esofágicas, cuando este gradiente de presión es mayor de 10 milímetros de mercurio. Si es que este gradiente de presión llega a tener 12 o más, el riesgo de que nuestro paciente, que tiene varices, sangre, es alto. Pero como ya lo había mencionado, a nuestros pacientes con cirrosis no les vamos a hacer esa medición. Pero tenemos otro método no invasivo que nos va a poder identificar si es que nuestro paciente tiene una hipertensión portal clínicamente significativa. Para esto se usa el fibroscan, el método que ya lo había mencionado antes. Si es que en nuestro paciente evaluado nos sale un valor de 25 kilopascales o más, significa que su gradiente de presión es muy probablemente que sea más de 10. significa que tiene riesgo de tener varices esofágicas. Entonces se considera que este paciente tiene riesgo de tener esta complicación, tiene riesgo de desarrollar asitis, entonces se empieza a dar beta bloqueadores. Pero si es que nuestro paciente tiene, nos sale en el fibroscan un valor de 20 kilopascales, pero menos de 25 kilopascales y tiene menos de 150 mil plaquetas, también se le define como paciente que probablemente tenga hipertensión portal clínicamente significativa y también ya va al beta bloqueo. Pero si tenemos pacientes que tienen entre 15 kilopascales y 20 kilopascales y con plaquetas menor a 110 mil, también se le considera que es un paciente con hipertensión clínicamente significativa. Y también se va a ver beneficiado con el uso de beta bloqueadores. Para prevenir, si es que tienen varices, el sangrado, si es que no tienen varices, el desarrollo de varices y también para prevenir el desarrollo de asitis y de encefalopatía. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de las varices esofágicas? Bueno, la forma frecuente de hacer el diagnóstico de varices esofágicas es mediante una endoscopía digestiva de una visión directa. Pero si es que tenemos pacientes con más de 25 kilopascales, por ejemplo, nos indican las guías, ya no le hagan una endoscopía digestiva alta porque tu paciente probablemente tenga varices esofágicas. Entonces no vale la pena invadir al paciente, no vale la pena gastar en una endoscopía de frente, administrale beta bloqueadores. Pero claro, hay que tener en cuenta que estas guías son hechas en América, en Europa. En nuestra realidad peruana, el fibroscan es un procedimiento que aún es muy costoso. El lima al menos varía entre los 700 y hasta los 2.000 soles. En cambio, una endoscopía digestiva alta nos resulta mucho más barata. Entonces, aquí vemos, vamos a ver cómo unos cordones generalmente azulados pueden ser tortuosos. De esta forma vamos a hacer el diagnóstico. Pero hay que tener en cuenta que no solo vamos a tener varices esofágicas, las cuales, claro, se van a clasificar de acuerdo al tamaño, al color, a la tortuosidad. Y si es que tienen estigmas o signos rojos, si es que por acá hubiésemos visto algún puntito rojo que se ve como una petequia o como un látigo, esos estigmas nos indican que es una varice de alto riesgo de sangrado. También nuestros pacientes con cirrosis pueden desarrollar varices gástricas, que son venas dilatadas, y las vamos a definir en dos grupos importantes. Las varices gástricas aisladas, las que no se conectan con el esófago, las de tipo 1 cuando están en el fondo del estómago, y las de tipo 2 cuando se encuentran en el cuerpo o en el antrogástrico. En cambio, el otro grupo de varices gástricas van a ser las varices gastroesofágicas, son las que se conectan o se prolongan hacia el esófago. Si es que se encuentran hacia la curvatura menor, son varices gástricas tipo 1. Y si es que se encuentran en la curvatura mayor y se prolongan hacia el esófago, varices gastroesofágicas tipo 2. Otra manifestación que puede generar una hemorragia digestiva alta por hipertensión es la gastropatía hipertensiva. Cuando ingresamos a la endoscopía, vemos este patrón en mosaico, también llamado patrón en serpiente. También es una manifestación gástrica de la hipertensión portal. ¿Cómo se va a manifestar la hemorragia digestiva alta? Con alteración de la frecuencia cardíaca, el paciente puede venir hipotenso, puede venir vomitando sangre, sangre viva, sangre borracia, o de posiciones negras, malolientes, blandas, más conocidas como melena. De esa forma lo vamos a poder diagnosticar. Una vez que evidenciamos que nuestro paciente está teniendo una hemorragia digestiva alta, ya sabemos, llega la emergencia y tenemos que asegurarle la vía aérea, la respiración y la circulación. Lo primero que tenemos que hacer es la resucitación. Y es importante que si es que nuestro paciente que viene con hematemesis tiene alteración del nivel de conciencia, o si es que presenta vómitos con mucha frecuencia, tenemos que proteger su vía aérea. Por lo tanto, debemos intubar al paciente. Y una vez resuelto el problema, tratar de desintubarlo lo más pronto posible. Ahora, tenemos que asegurar una buena circulación. Y lo primero que está indicado, ya sabemos, como toda hemorragia digestiva alta, es el uso de cristaloides. Este viene con hipotensión, cristaloides de preferencia, para recuperar su presión. Con respecto a la transfusión, esto ya desde hace algunos años, ya se está manejando con mayor cuidado, porque debemos administrar una transfusión restrictiva. Porque a veces se veía que venían con hemorragia digestiva alta, ya transfúndele dos paquetes, transfúndele tanto. ¿Por qué tenemos que tener cuidado con la transfusión? Porque si sobrecargamos a nuestros pacientes con transfusiones innecesarias, como va a haber un aumento de la bulemia en nuestro paciente, va a haber mayor riesgo de resangrado o de falla al tratamiento. Entonces, idealmente, nuestro paciente debe mantener una hemoglobina entre 7 a 9. Si es que es un paciente que ha tenido antecedentes de infartos, que tiene estén, que tiene un problema cardiovascular, con ese paciente debemos llegar en la resucitación hasta una hemoglobina de 9. Pero hay que tener en cuenta que esta transfusión restrictiva, sobre todo se da en pacientes que se hayan estabilizado hemodinámicamente tras el uso de cristaloides. Porque si a nuestro paciente se le pasaron los 300 de cerebro, se le administraron y no recupera la presión, este paciente está hemodinámicamente estable y así el examen de sangre me diga que tiene 7.5 de hemoglobina, está hemodinámicamente inestable, necesita transfusión. Pero claro, no le vamos a poner tres paquetes, tres paquetes globulares. Esto lo tenemos que individualizar en cada uno de nuestros pacientes. ¿Cuál va a ser el objetivo de manejar adecuadamente nuestro sangrado? Controlarlo, prevención del resangrado y prevenir la mortalidad que salten los pacientes con hemorragia digestiva alta varicial, de nuestros pacientes con cirrosis hasta la sexta semana. Pero ¿cómo identificar cuando nos llega un paciente a la emergencia, un paciente con hemorragia digestiva alta, si es que se trata de un hemorragia digestiva varicial o no varicial? De repente se trata de una ulcera péptica. ¿Cómo identificar? En realidad, si es que llega un paciente a la emergencia con hemorragia digestiva alta, lo primero, su bolo de omeprazol, sus 80 miligramos de omeprazol. Y luego se le deja en infusión continua. Pero si es que el paciente tiene el antecedente cirrosis hepática, además del omeprazol, le tenemos que administrar su tratamiento vasoctivo. O si es que nosotros durante el examen encontramos estigmas de patopatía crónica, telangestasia centora, circulación colateral, hipertrofia de la parótida o de pronto en el hemograma nos viene con plaquetopenia, hay signos que nos están diciendo que este paciente podría tener cirrosis hepática. Entonces no hay que esperar a hacer la endoscopía para administrarle el tratamiento vasoctivo. Inmediatamente se le administra junto con el omeprazol. Se puede usar la somatostatina o la terlipresina, pero realmente con la que tenemos mayor experiencia y mayor facilidad de encontrar es el octriotide. El octriotide se le administra como bolo inicial 50 microgramos y luego se mantiene una infusión continua de 50 microgramos por hora. Ahora, una vez administrada estos medicamentos vasoactivos, hay que administrar la antibiótico profilaxis. ¿Ok? Pero es importante, porque es importante administrarle apenas identificamos el riesgo de que nuestro paciente tenga una hemorragia digestiva varicial, porque el octriotide, porque cuando nosotros ingresemos a hacer la endoscopía, hay menor riesgo de encontrar el sangrado activo. Va a facilitar la terapia endoscópica, porque si hay un sangrado activo, a veces el esófago está lleno de sangre que ni siquiera, o sea, nos hace difícil identificar el punto de sangrado. Además, el uso de esto del octriotide nos va a mejorar el control del sangrado y va a mejorar la supervivencia. ¿Ok? Por eso no olvidar y siempre deberíamos tener en nuestros hospitales este medicamento a la humana. Una vez que ya administramos la terapia vasoactiva, tenemos que administrarle el antibiótico profilaxis. En nuestros pacientes te sospechemos que tengan una hemorragia digestiva varicial. ¿Por qué? Porque generalmente el 50% de pacientes que tienen una hemorragia digestiva varicial van a desarrollar una infección. Y es más, un 20% de pacientes que están infectados van a desarrollar una hemorragia digestiva alta. Ahora, a veces me han preguntado pero el paciente no tiene asitis. Generalmente administramos profilaxis para prevenir la PVE. Hay que tener en cuenta que el paciente con cirrosis hepática tiene mayor riesgo de infección. No solo de líquido asítico, no solo de desarrollar una peritonitis bacteriana espontánea. Tiene mayor riesgo de cursar con una infección urinaria o de desarrollar una neumonía y sobre todo por esos vómitos una neumonía aspirativa. ¿Qué medicamento es el que se puede emplear? La ceftrexona. Un gramo cada 24 horas por cinco días. No se administra dos gramos de ceftrexona, tan solo un gramo porque se está administrando como profilaxis. También se puede usar el norfloxacino, el ciclofloxacino, pero esto va a depender de la resistencia bacteriana que tengamos en cada una de nuestra población. Pero también el infectólogo probablemente no nos dé paz. ¿Por qué? Porque en nuestro país tenemos mucha tuberculosis. Y bueno, las quinolonas se emplean como terapia de segunda línea. Entonces ellos siempre tratan de protegerla para no quemar este antibiótico, que ya se encuentra mucha resistencia en nuestra población. Una vez que ya se estabilizó al paciente, se le inició la terapia vasactiva, ya recibió su dosis de antibiótico profilaxis, debemos realizar la endoscopía. Idealmente, cuando sospechamos de una hemorragia digestiva alta varicial, se tiene que hacer una endoscopía temprana, dentro de las primeras doce horas que llegó al paciente. Pero idealmente, cuando el paciente esté hemodinámicamente estable. Pero a veces también ocurre una lucha entre el emergenciólogo y el intensivista que tienen al paciente y el gastroenterólogo, porque nosotros queremos entrar con el paciente que esté hemodinámicamente estable. Pero cuando hay un sangrado persistente, esa estabilidad que se obtiene cuando le transfunden, a veces dura un corto periodo de tiempo y nuevamente vuelven a a volverse hemodinámicamente inestables. Entonces, tenemos que encontrar el punto mejor en el que pueda tolerar la endoscopía que no se nos infarte y también que nosotros podamos trabajar para ese sangrado. Una vez que se hace el diagnóstico, se procede a la terapia. La terapia que se puede emplear y que se emplea con mayor frecuencia para las varices esofágicas es la ligadura con bandas elásticas. Es la más eficiente, es la que tiene menos efectos secundarios en comparación con la escleroterapia. La escleroterapia en la que se inyecta mediante una aguja y acción a través del endoscopio una sustancia como el polidocanol, generalmente ya no se usa. Solo se usa cuando la ligadura no es posible. Por ejemplo, si es que hemos tenido un paciente con cirrosis que se le han hecho varias sesiones de ligadura, la mucosa queda adherida a capas más profundas o se forman zonas cicatrizales, zonas muy duras que cuando ingresamos con el endoscopio y queremos aspirar esa varice ya no se eleva, no la podemos ligar. Entonces, solo en esa situación podemos seguir usando el polidocanol. Entonces, digamos que controlamos el sangrado, se hicieron la terapia endoscópica de forma exitosa, tenemos que mantener la terapia vasoactiva durante 3 a 5 días y también el antibiótico profilaxis por 5 a 7 días y se hospitaliza al paciente, hay que tener en cuenta que no debemos demorarnos mucho con el inicio de la dieta porque nuestros pacientes con cirrosis están en un estado hipercatabólico y si es que los dejamos en NPO por 3, 4, 5 días, la sarcopenia se va a desarrollar en ellos y los va a debilitar y va a haber mayor riesgo de infección. Ahora, repasemos. Hicimos la endoscopía identificamos que fue un hemorragia digestiva alta varicial, suspendemos el omeprazol. El administrar el omeprazol cuando no está indicado un inhibidor de bomba de protones en un paciente con cirrosis hepática le incrementa el riesgo de sangrado. Entonces, si no es necesario, se retira. ¿Ok? Este es el manejo endoscópico de las varices esofágicas, acá vemos un sangrado activo, se ingresa con un endoscopio de las edendoligaduras, lo que les mencioné, y se proceden a ligar estas varices. Una vez parado el sangrado, una vez controlado, pasa hospitalización, se le inicia la nutrición, se le da por tres a cinco días el tratamiento vasoactivo, pero ya tenemos una vez que le administramos el tratamiento, que vamos a terminar el tratamiento vasoactivo, tenemos que empezar con la terapia, con la profilaxis secundaria para prevenir un episodio de resangrado más adelante en nuestros pacientes con cirrosis y para eso usamos los beta bloqueadores. Ahora, bueno, se puede usar el propanolol y nuestro objetivo debe ser lograr una frecuencia cardíaca de 50 a 60, pero ahora también se está, se prefiere usar el carbetilol, no se mide con la frecuencia cardíaca, sobre todo se evalúa los síntomas del paciente, si es que no se siente mareado, no tiene dolor de cabeza, no cursa con periodos de hipotensión, el carbetilol se le inicia con 6.25 miligramos por las noches durante una primera semana que lo tolere bien y ya se le incrementa a 6.25 miligramos cada 12 horas y de esa forma vamos a prevenir el sangrado de nuestros pacientes con várices esofágicas. En el caso del sangrado de pacientes con várices gástricas va a depender. Si es que tenemos várices aisladas, recuerdan esas várices que pueden estar en el fondo, el estómago o en el andro pero que no se prolongan hacia el esófago, se puede emplear el cianocrilato, que es como una goma, que se inyecta de forma, mediante una aguja de forma directa a la várice y de esta forma paramos el sangrado. También podemos usar la ecoendoscopía, vamos por el esófago, identificamos la várice en el fondo gástrico, por ejemplo, que está sangrando y mediante una aguja también se inyecta el cianocrilato o también se pueden aplicar unos coiles que van a provocar una trombosis de esas várices. Ahora, cuando tenemos várices esofágicas, perdón, gastroesofágicas tipo 2, las que iban por la curvatura mayor y así el esófago, en esas también empleamos el cianocrilato. Este procedimiento realmente no lo hacemos todos los gastroenterólogos, tenemos a los endoscopistas terapéuticos que tienen que tener una experiencia importante para realizar este procedimiento porque si no, a veces esta sustancia que se emplea queda en el canal del endoscopio, se daña y ese endoscopio queda inservible. Ahora, en el caso de pacientes que tengan várices gastroesofágicas tipo 1, las que estaban en la curvatura menor y se prolongaban hacia el esófago, se pueden tratar con cianocrilato o también con ligadura, digo, con el C de endoligaduras que se usan para las várices esofágicas. Ahora, ¿qué pasa si de repente estamos tratando de parar el sangrado mediante de las endoligaduras y no podemos? No para el sangrado o bien para el sangrado el paciente pasa a hospitalización y de pronto nuevamente se hipotensa nuevamente presenta vómitos hay un, o sea, ocurre un resangrado. En el mundo ideal deberíamos usar los TIPS que es la derivación portosistémica intrepática transyugular. Estos TIPS o estos este stents van a unir la circulación portable con la circulación de las venas suprapáticas. De esta forma van a vaipasear a la resistencia hepática, van a disminuir la presión de la gradiente de presión hepática y de esta forma podemos controlar el resangrado de nuestros pacientes. Pero esto aquí en Perú incluso no lo hacemos en todas partes, lo realizan los radiólogos intervencionistas y a veces es difícil de usarlo en una situación de emergencia. O también ¿qué pasa? no tenemos TIPS estamos en una hemorragia digestiva alta de varices esofágicas no podemos ligar. Entonces podemos usar stents recubiertos son unos stents metálicos que vienen con una cobertura que cuando lo colocamos con el endoscopio estos se expanden comprimen a las varices esofágicas y de esa forma podemos parar el sangrado en una emergencia. Antiguamente se usaba las ondas de stentaken en la que se dilataba un globito en el esófago y de esa forma también paraban el sangrado. Pero el problema es que la con la sonda de stentaken no es muy segura y como máximo debe estar colocada 24 horas en nuestros pacientes. Antes que cumplen las 24 horas tenemos que reingresar para intentar nuevamente parar el sangrado. Y como ya lo había mencionado como profilaxis en el caso primario si encontramos varices y queremos evitar que sangren podemos usar todos los beta bloqueador bueno el carbedilol el propanolol el nadolol también en los sangrados secundarios pero cuando ya nuestro paciente además de tener una hemorragia digestiva alta tiene una citis de difícil manejo que no se puede controlar solo con los diuréticos en esos casos si no podemos usar el carbedilol porque incrementa el daño renal y les podemos provocar una infuria renal aguda.